Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki. Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que...